Bien, fíjate que la semana pasada platiqué con la titular de ecología, con el ingeniero Tere Molina y a la semana anterior iban 2.700 revisados, yo espero que para estas fechas, ya finales de esta semana se estén llegando muy cerca de los 4.000 revisados, la gente está respondiendo sin embargo las cifras que maneja el SATEC son muy superiores a las cifras que se manejan en el módulo entonces vamos a aprovechar el espacio que nos brindan para invitar a la ciudadanía que se acerque a los módulos de verificación mecánica y ecológica, que lleven sus unidades a revisar y sobre todo estas personas que ya hicieron sus pagos vehiculares, todos sus derechos vehiculares ya están en el corriente, que aprovechen que es gratuita esta revisión mecánico vehicular y traigan sus unidades a revisar ¿Los documentos son importantes que van a presentar que ya están en que van a enriquecedor? Sí, así es, las personas que ya hicieron sus pagos de derecho vehicular se los presentan en los módulos y la verificación es gratuita si no han hecho sus pagos de derechos vehiculares y quieren revisar su automóvil bueno, tiene un costo que empieza desde los 20 pesos y bimestralmente va subiendo de precio entonces ahorita estamos dentro del... Este programa tiene... es todo el año la revisión gratuita es febrero y marzo que es donde se hace... se tiene el convenio con el gobierno del estado y ya después se empiezan a hacer los cobros como lo marca la ley de ingresos del municipio que empiezan los 20 pesos y se va subiendo paulatinamente 35, 55, 75 y 95 los últimos dos bimestres ¿Pero esta vez sí respondió la gente por la situación? Sí, sí ha estado respondiendo, yo creo que va bien yo creo que mucho tiene que ver también que tenemos en puerta un proyecto de reglamento para los transportistas, para las personas de los taxis y de los camiones urbanos que también se les va a exigir este documento y bueno, hemos visto en las filas de los módulos a muchos taxistas llevando sus unidades a revisar sin embargo, dos taxistas y los camiones urbanos pues ellos tienen la obligación de revisar sus unidades cada seis meses hay un módulo que va a ir a revisar flotillas este módulo empieza a trabajar en abril si mal no tengo entendido el dato se les está expidiendo una carta a todas las flotillas a las empresas que tienen flotillas para que con esta carta están amparados hasta el mes de abril que la presidencia va a empezar a llevar estos módulos móviles a las empresas para revisar sus flotillas gracias